Te quiero así, deliciosa y sospechada Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito Y no quiero que te vayas Porque el amor, cuando es verdad, sale del alma Nos aturben los sentidos Y de pronto descubrimos que la piel Se enciende el día más bien Tu amor me hace bien